Despacito Godin genes yi laban Sao haro dekye Se no piyang te parahen Sae se no piyang te parahen Saine tut dediken Sao shu ca kilibe Saqo tak di dukileya Emo ritam prakdileya ¡Gracias por ver el video! 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 y 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